Primero tenemos la toalla que se pronuncia towel, luego tendríamos lo que es el espejo que se pronuncia mirror, luego tenemos lo que es la perilla que es knob, es la pronunciación, luego tenemos el shampoo and cream, el shampoo y la crema, o sea de enjuague, luego de esto tenemos lo que es soap, que es el jabón y bueno también tenemos lo que es bath, que es la bañera y obviamente también the shower, shower es la ducha y bueno también tenemos el cepillo de dientes que es toothbrush, después tenemos sponge que es la esponja y bueno tenemos el inodoro que es toilet, seguido de lo que es el asiento que sería toilet seat cover, que sería el cobertor del asiento, luego tenemos lo que es bath mat, que es la alfombra del baño, luego tenemos lo que es razor, razor es la afeitadora y también tenemos lo que es faucet, faucet es el caño, seguido de lo que es la cistern, cistern es la mochila del baño, también backpack se le puede decir, basin sería bueno el lavamanos y tenemos también lo que es plunger, que es la sopapa, seguido de scale, scale es la balanza, después tenemos lo que es curtain, que son las cortinas del baño, cualquier cortina, luego tenemos lo que es comb, comb que es el cepillo para el cabello y lo que es tooth paste, que es la pasta dental.